La policía ha intervenido abundante documentación en los registros que ha realizado a la agencia de detectives método 3 en sus oficinas en Barcelona y Madrid. En Barcelona, en el registro de la sede, estuvo el dueño de la empresa Francisco Marco, que es uno de los cuatro detenidos por la supuesta trama de espionaje político. Por el volumen del material, la policía ha decidido estudiar la información en la sede catalana en lugar de llevársela. El material estará custodiado. En Madrid, la policía retiró dos ordenadores y varias carpetas que serán investigadas. También se han realizado registros en los domicilios de los cuatro miembros de la agencia método 3 que han sido detenidos. La investigación la lleva la Policía Nacional a raíz de la denuncia de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que fue víctima de espionaje durante una comida con la expareja de Jordi Puyol Ferrisola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!